No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo, asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros, más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. ¡Muy buenos días, estimados telespectadores de Matutino TV! Son estas las principales informaciones a través de nuestro portal sskdigital.com. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, recibió en su despacho a Mérido Torres de Jesús Espinal, quien a inicios de este mes solicitó una licencia como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, tras ser mencionado en el expediente de medida de coerción del caso Calamar. A su salida, Torres informó que acudió ante la Procuradora luego de solicitar una cita para hablar de las vinculaciones en su contra que aseguran que recibió del exministro de Hacienda Donald Guerrero un total de 32.065.992 pesos por el pago de unos terrenos donde fungió como abogado. La Procuraduría General de la República entrevistó al fiscal titular de Santo Domingo Oeste y a dos fiscales adjuntas en torno al caso de Chantal Jiménez Vargas, asesinada por su expareja Yensi Graciano Cepeda, quien luego cometió suicidio. El magistrado Eduard López y las fiscales adjuntas Nancy Abreu y Altagracia Brache Gómez fueron entrevistados por el inspector general del Ministerio Público, José Viterbo Enrique Cabral González. Una pareja de esposos fue hallada muerta con múltiples heridas de arma blanca y en estado de descomposición en la comunidad Los Roa del municipio Neiva, provincia Bauruco. En la zona desaparecieron varios haitianos, por lo que se presume pudieran estar vinculados a este hecho. La Policía Nacional identificó a las víctimas como Franklin Cuevas Díaz, de 45 años, y Rosa Medina Cuevas, de 36, quienes fueron encerrados en su vivienda bajo candado. Un choque entre dos yipetas dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos tres niños y dos heridos en el kilómetro 77 de la autopista Duarte, en dirección sur-norte, próximo al parador Betania, en Piedra Blanca. De las cinco víctimas, solo dos han sido identificadas por el momento. Se trata de la señora Fe María Suárez y el niño Dísla en Marte. Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un ginecólogo a quien se le imputa haber agredido sexualmente a una paciente a la que prestaba su servicio profesional. La medida coercitiva fue dictada por la jueza Karen Casado contra el imputado Silvano Reynoso Sánchez, médico de profesión, quien deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de la Victoria. Económicas. El Comité Nacional de Salarios aprobó ayer un aumento del 20% al salario mínimo de los trabajadores de las zonas francas en la República Dominicana, un sector que genera más de 192 mil puestos de trabajo de manera directa. Se rectificó ese acuerdo hoy, efectivo primero de mayo con el 15% y el otro 5% a partir de abril en 2024. Explicó la presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, Laura Peña Izquierdo. La economía de América Latina y el Caribe crecerá 1.6% este año, 0.2 puntos porcentuales menos que lo anticipado en enero, en un contexto marcado por una inflación subyacente obstinada, indicó ayer martes el FMI. En la actualización de sus perspectivas económicas, el FMI pronostica además que la economía de Brasil se expanda a 0.9% y la de México a 1.8%. Dominicanos en el exterior. Unos 150 ex convictos dominicanos llegaron ayer martes repatriados desde Estados Unidos, lo que viene a cumplir el anuncio hecho por el gobierno de ese país de que producía deportaciones de criollos todos los martes de cada mes. El martes de la semana pasada, otros 120 nacionales llegaron repatriados por el Departamento de Inmigración y Aduanas, quienes al igual que los 150 que llegaron ayer, estaban en prisión en diferentes cárceles estadounidenses por la Comisión de Diferentes Delitos. Y en las internacionales, el fiscal general de Manhattan, Alvin Braque, presentó una denuncia contra el congresista republicano Jim Jordan, a quien acusa de interferir en el proceso abierto por su oficina contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, imputado por falsificación de documentos mercantiles, informaron medios locales. Según la acusación interpuesta en Nueva York, Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, lanzó un ataque claro y anticonstitucional contra el proceso abierto contra el exmandatario, así como una campaña de intimidación. Y desde Santiago de Chile, el Congreso chileno aprobó ayer martes una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas, que será implementada gradualmente en los próximos cinco años. Chile se convierte junto a Ecuador en los dos únicos países de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales frente a las 48 que, por ejemplo, rigen en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, según la OIT. Y desde Washington, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el martes de injusto el fallo de un juez que suspende el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada. Lo que hizo el juez es completamente injusto, dijo Biden, a periodistas antes de partir de Washington para visitar Irlanda del Norte e Irlanda. Y finalmente, el salsero dominicano Raulín Rosendo salió bien de la cirugía de corazón a la que fue sometido el lunes. Así lo dio a conocer a través de un video publicado en su red social Instagram, donde manifestó lo siguiente. Les habla Raulín Rosendo con la operación exitosa. No hay para nadie. Vuelvo otra vez a la tarima a cantar con todos ustedes y a meter mano, como decimos, dijo. Y hasta aquí, las principales informaciones a través de nuestro portal, sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Les habla Gladys Geraldino. Hasta una próxima entrega.